En el barrio Las Pitas, específicamente la calle Eduardo Mora Moreno, fue intervenida recibiendo mantenimiento en los últimos días. Allí se colocó material de mina para mejorar la movilidad para quienes diariamente transitan por este sector. En esta calle se encuentra realizando los trabajos de acometidas de agua, me parece, de UMAPAL. Entonces, esta calle aún no está intervenida por el proyecto de pavimentación. Por ello fue que la municipalidad dio el mantenimiento a esta vía, ya que esta vía es ruta de bus y al momento el bus no podía transitar por esas calles. Se habían afectado de manera bastante grave. Ahí se hizo la colocación de nuevo material de mejoramiento, se trató de reconformar, en medida de lo que fue posible utilizar el nuevo material, y en los lados que se necesitaba, se hizo la colocación de nuevo material. El trabajo que se realiza es utilizar el material existente y adicionar el de mina para bajar la plasticidad y así mejorar el lastrado que se ha venido realizando en determinados sectores. Estábamos realizando los trabajos también en el sector de Carigán. Asimismo, estamos con la vía de Las Palmeras, con Curitoba y Chantacruz, que es la vía de acceso a la planta de agua. Y en sí estamos tratando de dar mantenimiento a todas las solicitudes que nos han venido realizando, ya que, de acuerdo a la poca maquina que teníamos, no tuvimos ciertos retrasos y los mantenimientos se los estaban efectuando en las rutas de buses. Adentro de lo que es el mantenimiento tratamos de dejar expeditas al tránsito de todas las vías y en eso también realizaron la limpieza de lo que son las cunetas y la reconformación de la estructura. Las cunetas son de bastante importancia, en especial en estos momentos de lluvia, ya que por ahí desaguan las aguas lluvias y evitan daños a la calzada. Estos trabajos se cumplen tras pedido de los moradores y de las inspecciones previas que ejecuta la Gerencia de Uros Públicas en diferentes sectores de la ciudad. Gracias por ver el video.